Después de esta inauguración más oficial tenemos con nosotros al alcalde de San Pérez, Alfonso. Muy buenos días. Buenos días a vosotros. Bueno, otro año más, ¿no? Ya son muchos, 30. Eso es lo que pide el pueblo, un año más. Bueno, pues aquí estamos. Hemos inaugurado, lo demás, pues bueno, trasciente, tenemos un buen día. Y por lo demás, pues bueno, han acompañado tanto lo que es el tema de ganadería, no ha faltado nadie. Y en el tema de la poca infraestructura o la infraestructura que tenemos en el municipio, bueno, pues ya veis que todos están llenos y bueno, todo ha cumplido y ha salido como Dios manda y bueno, y contentos. Y bueno, ya esperar a que la gente ande y sobre todo un borgaste y sobre todo se acerque al municipio para ofrecer como no tradicionalmente esta feria ganaderia artesanal y como no alimentaria de los productos que tenemos en San Pérez de Galanda. Sobre todo destacar los quesos porque al fin y al cabo son tres fábricas de queso, tres fábricas de quesos y encima familiares y como no en un municipio de mil habitantes, ¿no? Pero bueno, siempre está condimentado a lo demás y bueno, y lo que solemos hacer es sobre todo procurar que el tema del ganado, los tiempos cambian, ¿no? El tema del ganado está como está. Pero bueno, seguimos haciendo ese tándem de Santa Quiteria, la patrona de los pastores, ese tándem del ganado y como no, pues el de la feria artesanal y agroalimentaria de aquí dentro. Entonces, entre ese tándem de unos y otros, pues bueno, al final yo creo que se hace una feria y un evento importante sobre todo para el municipalismo y para la localidad que resultamente, como bien te he dicho antes, los vecinos lo demandan y nosotros lo que tenemos que hacer es estar pendientes, saber qué quieren los vecinos y con los medios que tenemos ahora, pues bueno, pues hacer lo que se pueda. Y ahora estamos con Fidel Faló, es el organizador de esta feria ganadera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Fidel, cuéntanos, ¿cómo están yendo estas primeras horas? Pues muy bien, está todo lleno hasta arriba. De hecho, hasta hemos tenido problemas para poder alojar a todos los animales que nos han llegado. Bien, muy bien. De verdad, el tema ganadero, como todos los años, lo hemos llenado. Gracias también al apoyo de todas las razas autocturnas que tenemos ya amigos y amistades y cada año a la llamada, pues acuden y muy agradecidos. Hemos visto, pues eso, razas autocturnas, hemos visto Mayana, hemos visto Ginegra, hemos visto también caballos, ¿no? Sí, claro. Como siempre, la voluntad de la feria ha sido traer un poquito de todo para que al que no le gusten las ovejas o tal, pues que tenga otras opciones como caballos, vacas, es decir, un poquito de todo para que la gente se divierta y vea algo diferente. Bueno, y ahora estamos con Antonio Arrufat, senador y alcalde también del Bajo Aragón Histórico, de la Acerollera. Buenos días. Buenos días. Bueno, Antonio, ¿qué tal la feria? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, pues yo la feria la veo bien. En vez de una feria que tengo mis sentimientos, ¿no? Porque recuerdo, pues hace muchos años, 30 años exactamente, ¿no? Pues que tuvimos la oportunidad de participar y de colaborar. Y siempre te une, pues, una relación, pues, profesional, sentimental y humana, ¿no? Y la verdad es que, bueno, poco a poco la feria, que empezó con una feria ganadera, pues ha dado sus giros, ¿no? En este momento la parte agroalimentaria y toda la parte expositiva, sobre todo la parte de puesta en valor de los productos del Bajo Martín y dando resierro a Darcos, bueno, pues le da otro enfoque diferente. Y es un escaparate de la producción, un escaparate, pues, de que los productos de la tierra los sepamos vender, ¿no? Bueno, aparte, pues, de poner en valor el sacrificio y el esfuerzo de las personas y de los empresarios, ¿no? Que en estos momentos son momentos difíciles y todo lo que sea, todo lo que se haga y todas las iniciativas todas son pocas para que el fin sea el mismo. El fin sea, bueno, pues que las cosas funcionen, que la gente se encuentre y nos encontremos cómodos y que, bueno, el que tenga la actividad empresarial, que pueda ganar, tenga sus recursos y que tenga sus beneficios para poder invertir y la gente que pueda trabajar porque es una actividad económica. Bueno, un día importante, ¿no? Para la comarca, una feria comarcal que se viene repitiendo año tras año, muchos años y supongo que orgulloso y contento, ¿no?, de estar aquí. Pues yo contento que sea un evento grande para un pueblo, si lo es para un pueblo también, por extensión, no es para el resto de pueblos de la comarca y efectivamente tiene una tradición ya de 38 años, aunque sea 8 años en este recinto. Y hay que decir que es un triunfo absoluto. Tenemos ganadería, agroalimentaria, artesanía, no falta nada. Sí, lo principal nació en torno a la ganadería en tiempos en los que se hacían tratos, estos son otros tiempos en los que el comercio y los mercados funcionan de otra manera, pero a la ritmo de eso, pues claro, se establece todo lo que son las ferias artesanales y de los productos que se producen aquí en nuestra zona y en otras zonas colindantes nuestras. Y yo creo que, en fin, que es una visita muy agradable. Bueno, y Miguel Fandos es uno de los expositores. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y aquí presentando, pues, un poco lo que es la alimentación aquí en San Pedro. Sí, bueno, lo que es lo típico. O sea, nosotros somos los que llevamos 30 años fabricando estos quesos y hace 10 años los vinos y como todos los años, pues, venimos una vez más a la cita de la feria, pues, para que todo el mundo pueda degustar nuestros productos y el que quiera lo pueda comprar, pueda adquirir. ¿Cómo estáis notando las ventas? Es pronto, pero bueno, ¿cómo lo veis? Hombre, yo creo que es pronto todavía. En general las ferias son mucho más suaves, todas se venden mucho menos, pero bueno, yo creo que los que tenemos de clientes habituales, pues, no van a fallar. Es importante, ¿no? Es muy importante. La fidelidad de los clientes que tenemos de ya de tantos años de experiencia, pues, no falla. Nos han dicho por ahí que, bueno, una de las cosas más importantes que se tiene que proyectar es el queso de San Pedro. Sí, bueno, a mí lo que me interesa es que se proyecte el queso de Fanbar, más que el de San Pedro, porque, claro, el queso de San Pedro, bueno, estamos tres fabricantes, cada uno hace un tipo de queso distinto, como es normal, pero, claro, nosotros estamos aquí para promocionar el nuestro. Cuéntame, ¿qué tipo de queso hace? Bueno, nosotros hacemos desde hace, bueno, más de 30 años, el queso de los tambores es el más antiguo de todos, que es el puro de oveja, y después ya empezamos a elaborar queso mezcla de oveja, vaquí y cabra, que ya son muy conocidos, el tonelito, el patamulo, el fanbar, que ya son muy conocidos para la gente de la zona y, sobre todo, de la provincia. Y lo hemos querido maridar, pues, con los vinos que hacemos ahora, con variedades autoctonales aquí del terreno, como la garnacha, la romero de hija, la royal de yosa, que creemos que es el producto que mejor marida con el queso, ¿no? Un buen tándem, ¿no? Un queso, queso, vino, es importante, un buen queso, acompañarlo de un buen vino. Exactamente, ahí del refrán, que con un buen queso y un buen vino, se anda mejor el camino. Te busqué muy lejos de aquí, te encontré, te salvó en mí. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada, el 20 de enero, saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Bueno, y para cerrar este reportaje, aparte de quesos, que lo hacemos nosotros, hasta de magdalenas, carpiñolis, mantecaos, empanadones, esto es lo típico de la zona. Y aparte tenemos bizcochos, que es de naranja y chocolate, de chocolate, de tarta de queso, y después también tenemos tarticas de chocolate y de frutos secos. Bueno, y cuéntame, ¿es la primera vez que vienes aquí a San Perro? Pues no, hace ya, con este, el tercer año. Bueno, ¿y qué tal funciona? ¿La gente de San Perro y de los alrededores de Lajo Martín de Andorra se anima a comprar dulces o no? Sí, hombre, es que aquí es muy agradable estar aquí, porque la gente es muy colaboradora. Bueno, y cuéntame, ¿es pronto o no? Porque acaban de inaugurar a las 12, pero bueno, ya se ha visto gente, ¿no, Laura? Sí, sí, ahora, hasta ahora no ha habido gente, pero esta tarde y una por la mañana, entonces ya se... Son los días fuertes, las horas fuertes de la feria. Sí, sí. Bueno, pues que disfrutes de esta feria y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final Ganas de llorar Ganas de llorar Minimitares Ganas de llorar Gracias.